Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Juan Diego Sagasti es autor y director de la obra Hijos de la Muerte y lo tenemos del otro lado de la línea para, como siempre en Hora 15, incentivarlos a ver algo nuevo, una nueva experiencia, salir un poco del sillón. Juan, Joaquín León y te salió Hora 15. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos, Juan? Bien, muy bien, acá. Saliendo de estudiar un poquito, estuvimos acá ensayando a la mañana. Bueno, Juan, ¿querés contarnos de qué se trata tu obra, los Hijos de la Muerte? Sí, aprovecho para hacer una pequeña corrección, no sé si escuché autor y director, pero en realidad el autor y director es mi hermano, Ezequiel. Bien. Sí, yo acto personalmente, pero bueno, nada, lo que estamos haciendo es Hijos de la Muerte, es un drama bélico, que bueno, nada, está más o menos ambientado en los años 1930, la idea es intentar como llevar un poco a la época o a lo atemporal, y también lo que busca reflejar la obra es cómo se vive en un contexto de guerra, no tanto cómo se vive en el campo de batalla, quizás, viste, lo que uno está más acostumbrado a ver en las películas, quizás, sino cómo se vive puertas adentro, todo lo que uno no ve y lo que no cuenta en quizás las noticias, en las casas, el hambre, la pobreza, la transformación de los vínculos, la miseria humana, los soldados que vuelven a las casas, eso es lo que busca un poco la obra. Bien, bien. ¿Y cómo está contada la obra? ¿En qué tono? ¿En qué registro? Bueno, una de las cosas que también se hizo poco en la obra es que no dirija directamente a ningún lugar en particular, ni a una guerra en particular, sino como que sea un posible mundo en una posible guerra en un posible tiempo. Pero bueno, como no hay ninguna especificación así concreta de eso, y bueno, la historia busca como distintos núcleos, distintos lugares, cómo van avanzando las historias, y a medida que las historias de repente se van entrelazando, se van cruzando unas con otras, y a partir de un desencadenante que es una traición, una traición a la patria de uno de los soldados, que abandona su puesto, bueno, cómo surgen un montón de problemas a partir de esto, en que se vuelven distintas acciones y problemas. ¿Y dentro, Juan, de la obra, qué personaje te tengo que interpretar? Yo, en este caso, hago el Vasco. El Vasco, bueno, es un soldado francotirador, yo, bueno, digamos, como dentro de lo que es el ejército, es un destacado por su tiro, y bueno, tiene la misión de liderar como, la misión que es proteger el paso del enemigo, que siempre hay un acecho constante del enemigo, que es lo que está soltando el pueblo, y bueno, nada, este personaje va a la guerra, y bueno, no quisiera apoyar mucho más lo que pasa, pero bueno, vuelve bastante distinto a cómo se fue. Clarísimo, clarísimo. Juan, no te pedimos más, lo que sí te pedimos es que nos digas, bueno, cómo se pueden comprar las entradas y cuándo son las funciones. Bueno, las entradas se pueden comprar por Alternativa Teatral, ponen Hijos de la Muerte en Google, y entra el link de Alternativa Teatral, lo mismo, desde la página Alternativa Teatral, ahí se pueden comprar, hay promoción, hay promoción para estudiantes, que viene con un descuento, y si no, también se puede inscribir a nuestro Instagram, hijosdelamuerte, arroba hijosdelamuerte, y se puede contactar ahí por el mensajito privado, que también podemos hacer reservas en puerta, para que quizás no tiene acceso a la computadora, o quizás se complica para comprar por Internet, puede hacerlo escribiéndonos, y se dejan entrar reservadas en puerta. En los días domingos, a las 20.30, en Teatro NUM, que es Velasco 419, casi escalabrino, y Palermo, muy lindo teatro. Bueno, Juan, te agradecemos por haber estado de la otra línea, contarnos un poco de qué se trata, e incentivarnos para ir, te agradecemos, y que tengas un buen fin de semana. Muchísimas gracias, igualmente para ustedes. Ahí pasó Juan Diego Sagasti, integrante de la obra Hijos de la Muerte, contándonos, como siempre, en la 15, de qué se trata la obra, para movernos un poco, incentivarnos, y si les gustó, ya saben, pueden comprar las entradas en Alternativa Total. Auspiciaron, hora 15. En el ciudad sabemos que hoy...